Después de un trabajo continuo desde el mes de agosto de 2021, fecha en la que se presentó grandes movimientos de remoción en masa en la vía de la soberanía, que afectó los kilómetros 85 más 700 al 85 más 900 y el kilómetro 105 más 140 al 106 más 140, dejando completamente en comunicada esta vía. Y con el trabajo de 14 máquinas amarillas entre retroexcavadoras, bulldozer y más de 24 operarios, el Instituto Nacional de Vías, a través de la resolución 3331 del 30 de octubre de 2021, habilita a un carril el paso sobre esta importante vía del país. Hemos logrado materializar una variante de 1.1 kilómetros, donde se construyó una vía en terraplén con material seleccionado de alta calidad y obras hidráulicas que nos permiten habilitar el paso de manera provisional por este sector para garantizar la seguridad de todos los usuarios que habitualmente transitan por esta vía. Tendremos cierre parcial entonces de estos sectores desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y efectuaremos un cierre total de la vía desde las 5.01 de la tarde hasta las 6.59 de la mañana del día siguiente, esto con efectos de monitorear el comportamiento de estos sectores que aún, dadas las condiciones ideometeorológicas que vive el país, podrían tener algún tipo de afectación en la estabilidad de los taludes. Seguimos avanzando en la conectividad de todos los colombianos y por eso los invitamos a que consulten en el numeral 767 o en la línea de WhatsApp 742-6767 para conocer en tiempo real el estado de las vías en todo el territorio nacional. El INVIA sigue comprometido con la conectividad de los ciudadanos, de los colombianos y con la seguridad de todos los corredores viales nacionales.